¡Yo! ¡Yo! Y... No bebes a... ..que quer te try... ¡Yo sé! No sé... ...Y el calorÉR á... ...al fíjense En tus mentiras, en tus engaños me obedecen y no saben que otro amor Que me quede a todos los ojos y encontraré la felicidad Que tu amor nunca me dio No, 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 no